Juegan un papel importante en el ecosistema y la economía de la Florida Íconos del Estado desde 1975 que despiertan curiosidad y admiración Pero un incremento alarmante de muertes de estos mamíferos preocupan a las autoridades y ecologistas Los manatijas estaban enfrentando muchos problemas desde hace años Algunos de ellos causados por los seres humanos Pero también hay causas naturales Preocupación con el ecosistema y problemas ambientales nos hacen preguntarnos ¿Por qué estamos viendo estos casos? Datos recientes dados a conocer por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida Indican que hasta la fecha han muerto más de 800 manatijas en aguas cercanas a la costa oriental La mayoría se encuentra en Indian River Lagoon, Condado Brevard y en el Condado Volusia La contaminación del hilo de pesca que se bota, se enredan también en las trampas de pesca de cangrejos La temperatura baja inclusive al nivel de congelación Entonces ellos son muy susceptibles a las aguas frías Y les da básicamente lo que es un tipo de hipotermia que inclusive los puede matar Los choques con barcos también son una de las principales causas de muerte de manatís Quitándole la vida al menos a 63 este año La reducción de vegetación acuática, alimento de las llamadas vacas marinas creando desnutrición Así como la marea roja son otros factores de incremento en la mortandad sin precedentes La marea roja es causada por algunos tipos de algas que segregan toxinas que afecta al sistema nervioso Crea convulsiones en los manatís, problemas en la habilidad para moverse por sí mismo Por lo que no le permiten salir a la superficie para respirar y de esta forma se ahoga El manatí fue clasificado en peligro de extinción por el gobierno federal Pero fue reclasificado como amenazado en 2017 Políticos y ambientalistas piden que el animal sea nuevamente considerado en peligro de extinción Entidades como el zoológico de Tampa y Seaworth en Orlando ayudan al rescate y rehabilitación de estos mamíferos Sea lo que sea la causa, si nos llaman para rescatar y rehabilitar un animal Sea un manatí, un delfín, una tortuga Nosotros vamos porque el interés nuestro es devolver al animal a su hábitat lo más pronto posible